Enseguida le doy la palabra al señor Miguel Ortigosa, de la Asociación de Iglesias Evangélicas del Paraguay. En nombre de la Coalición Vida y Familia, señor Ortigosa, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Excelentísimo señor Secretario General, excelentísimos embajadores, representantes de las organizaciones de los Estados Americanos aquí presentes, y representantes de la sociedad civil. Agradecemos este espacio en el marco de los 50 años de la Convención Americana. Representamos la voz de miles de organizaciones que a diario trabajamos por la promoción y protección de la dignidad humana, desde el momento de la concepción hasta la muerte natural. Y por el fortalecimiento de la familia, la institución más importante de la sociedad. Esto coincide con el compromiso público de los Estados miembros de esta Asamblea General 49. Estamos convencidos que el medio más eficaz para lograr el desarrollo humano integral es la educación, la cual es la herramienta fundamental para la superación de la pobreza. Esta no debe separarse del derecho inalienable de los padres a formar a sus hijos de acuerdo con sus convicciones, como lo garantiza la Convención. Rechazamos por lo mismo, y esto es muy cruel, los intentos de condicionar a los niños, haciéndolos dudar de su propio sexo biológico, e induciéndolos a alterar su cuerpo mediante cirugías y productos químicos, lo que constituye un abuso infantil. Hoy estamos aquí para denunciar que esta organización, lejos de defender la vida de la familia, tal y como se establece en los artículos 4 y 17, ha caído en el vicio de fomentar la muerte de inocentes y propiciar el debilitamiento de la familia. Evidencia de ello es la validación de los enfermos del Mesecvi y de los planes de acción de la SIN, que mediante las resoluciones presentadas ante esta Asamblea, presionan a los Estados para que legalicen o liberalicen aún más el aborto, sin que sea parte de sus obligaciones internacionales. Resulta inaudito que en la región se estén manipulando las herramientas jurídicas para censurar, intimidar y condenar a los que defienden las dos vidas, como el caso del doctor Rodríguez Lastra en Argentina. Les recordamos nuevamente que el silencio de ustedes los hace cómplices de persecución y acoso. El movimiento que defiende la vida de la familia está creciendo con gran velocidad y no se detendrá. Esto es sólo el comienzo. Vamos a hacernos escuchar y tengan por seguro que seguiremos luchando hasta que nuestros gobiernos repiten la voluntad del pueblo. Exigimos que cada Estado propicie las condiciones sociales, políticas y económicas para el desarrollo de la familia y la protección a la vida, asegurando así la reconciliación social y la integración multilateral regional a la que todos aspiramos. Los llamamos a que abandonen su indiferencia hacia la voluntad de sus pueblos, atendiendo el clamor popular. Por favor, por favor, cumplan su deber, defiendan la vida y la familia. Gracias. Muchas gracias, señor Ortigosa. Invito ahora...